Cuando estaba el caos, empezando el caos en Venezuela, que fue un horror, y yo siempre digo a la gente que defiende el régimen, digo por favor váyanse a Venezuela una puta semana, sin influencia, sin amigos, sin nada, váyanse, y después hablemos, en fin, es complicada la situación. Ay, y eso que hace dos años y medio estaba mucho mejor que ahora. Sí, no es blanco y negro, yo entiendo que hay mil de matices, y le pedí a la gente que trabajábamos juntos, que era toda gente de izquierda, o pro, liberales, explíquenme qué pasa en este país. Entonces, bueno, es largo el tema, pero no es blanco y negro. Y ahí lo que tú viviste, que el tema como de la revolución, o del desabastecimiento espantoso. Y harta delincuencia junto con eso, que es una opción. Yo filmaba con un guardaespaldas. Claro. Constituyente, nueva constitución para Chile, constituyente. Ya en Chile ha arrancado un proceso popular constituyente. Quieranlo o no.